Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Darío? ¿Cómo te va, Agustín? Mira, básicamente me vine a pasar a personal por consejo de la genialidad de mi hija, que además es mi preferida. Ay, gracias. Contame una cosita, Sofía. ¿Sofi, te puedo decir Sofi? O sea, con un grupo familiar, mi hijo me tiene gratis a mí, a la mamá y a los dos hermanos. Además de todos estos packs que tienen para hacer rendir más los planes. ¿Tenés algún plan para esta noche? No, 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 no. Del precio, olvídate. Con lo que me ahorro no he ganado un peso por día. Mostrame todo touch. Touch, touch, touch. Y además mi hija tiene sus propias números gratis, ¿no? Como a Camde, a Lucre, a Marto. Paguear a mis contactos con este dedito y piqui, 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 piqui. Disculpa, ¿me puedo firmar con un carazoncito, una lunita, una sonrisita? ¿Por qué yo firmo así? Personal. Cada persona es un mundo.